... ...hoy vamos a preparar hamburguesa de bacalao. Vamos a empezar mochando la cebolleta tierna. Por lo que nos distingue el resto de bares y los dos pilares... ...son la sidra natural asturiana, el pollo asado... ...y las botaciones de flamenco en directo. Y vamos echando los ingredientes... ...que es la miga de pan remojada en leche fresca... ...el ajo y el perejil, que lo tenemos ya picado... ...el huevo batido... ...la sal, una cucharadita... ...la pimienta... ...y esto lo removemos bien... ...hasta conseguir una masa homogénea. Muy bueno, la verdad que está muy bien, muy bien elaborado. Después añadimos el bacalao... ...tenemos la cebolla, ahora la escurrimos... ...y una vez escurrida, se le añade a la mezcla. ...y la cebolla le da un sabor muy bueno al bacalao. Se prepara la mezcla... ...y montamos la hamburguesa. La vez montada, la pondremos al frío... ...para que coja un poquito de cuerpo. Así le diga el sur, es un bar que está situado estratégicamente... ...en una calle muy típica de bares de toda la vida, de Albacete... ...y bueno, como habéis podido ver, es un bar que por la estructura... ...es una casa antigua, con un patio así andaluz. Bueno, ya tenemos la hamburguesa, que ha cogido cuerpo en el frío... ...vamos a marcarla en la plancha, marcada por los dos lados. Y la presentamos con una reducción de tomate, con orégano y tomillo... ...y unas cortezas de bacalao, que en la piel del bacalao... ...deshidratada y frita, y un chorreón de aceite de oliva virgen. Una tapa que por su elaboración, originalidad y sabor... ...gusta mucho a nuestros clientes. A ver José, pasa, hamburguesa de bacalao. Muchas gracias. Aquí le dejamos su tapa de hamburguesa de bacalao. ¡Qué maravilla! Estupenda, la corteza con el bacalao y el tomate, está riquísima. Y vaya, me encanta. Me encanta. El sabor tiene como muy suave, sabe como un poquito a queso... ...y algo como tostado. Es la mezcla entre la corteza y la sustancia que ellos hacen... ...pero el secreto yo no lo sé. Bueno, aquí tienes un copo de bacalao. Un copo de bacalao. Nunca había comido hamburguesa de bacalao... ...con cebolla menos, está buenísima. Y ya no la dejaré porque me encanta. Tienes que venir aquí y probarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.